Mira, déjale subo porque eso está bien emocionante ¿Ya la hayamos visto o no esa? No hombre, era la otra, esa no es Recuerda que tenía que marcarle a Juan Ch, 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 cállate, cállate No traigo pila ¿Cuál cargador no lo viste? ¿Cuál es? Bueno, pásame un celular tuyo, pásatele a Juan ¿Quién te da la contraseña? Pues así por contraseña, ¿cuándo? ¡Claro! Le voy a poner un poquito pausa porque Ten, voy al mayo Ok Ya no aguantaba, no le pusiste nada, ¿verdad? No, no, no Vamos a salirle tantito porque No, no, no le dices ¿Qué te va? Ah, ¿sí te contestaron? No, no contestó pero pues Estoy viendo que qué padre, ¿no? Que están a juntar mañana Y a las 4 de la tarde ¿Dónde vas a juntar? ¿A los bips o cierramadre? Amor, todavía no cerramos el lugar Ah, pero ya hacen la puntada Porque ya confirmaste tú Donde caiga Cafecito y no sé qué Y que no sé qué Ah, Meli, estás bien mal, Meli Lo todavía está Ah, de sobre Y la que cumpleaños no paga O sea, ¿qué te pasa, Meli? ¿Qué crees que tenemos dinero para aventar o qué? O sea, a ver, a ver Y nomás estás esperando Una fiesta o algo para salirte Y Ah, que porque cumpleaños Juan Y que no sé qué Voy a festejarla Y que no Estoy al fin de semana Que a la fiesta de la revelación de sexo Y no sé qué O sea A ver, a ver, a ver Espérame No te entiendo ¿De dónde sacaste toda esa información? ¿Cómo que de dónde? Pues ahí está El mensaje a tus amigas Amigas Y Amigasina Lo único Que me faltaba ¿Qué? O sea Ya basta, Gil Estás checando mis cosas personales, Gil Por eso Y lo que tienen, Elí Tengo conversaciones con mis amigas O sea No, no lo puedo ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? ¿Andas de más? Por eso ¿Cuándo te he fallado? Dime cuándo te he fallado Como esposa, como mujer Como madre de tus hijos Dime cuándo ¿Qué te molesta? Lo tuyo mío, lo mío tuyo se acabó Por eso He visto cuando me sigues a todos lados Voy a llevar a los niños a la alberca Ahí vas Escondiditas, escondiditas ¿Crees que no me doy cuenta? Pues porque te amo Y te quiero vigilar No, es que no es así El amor no es así, amor Así no va O sea ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me estás hartando Y la verdad Todo tiene un límite Todo Lo mismo, Nelly, contigo Ah, ¿siempre lo mismo? Bien, hombre Perfecto Te voy a decir de una vez Que las cosas personales Son personales Punto Y de una vez te digo Quiero el divorcio Resulta Pues tú lo pagas Pues tú lo pides Pues tú lo pagas ¿Qué hay, compadre? ¿Qué ha habido? ¿Qué? Pues hay que confiar Mira, yo conozco a Nelly Es de buenas familias Yo la cargaba de niña Conozco a sus papás Conozco a sus hermanos Todos son de buenas costumbres Mira, a Nelly No le he conocido A ningún hombre Más que a ti También defendiéndole, hombre No, pero es que ¿La estás llevando? ¿Qué? ¿La estás llevando? No, 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 compadre No, no El amor no es así Tus celos son enfermizos Atiéndete Eso es una enfermedad Lo que tú tienes ¿Cómo la vas a estar Checando hasta el trabajo también? Cuando va también Por los niños a la escuela ¿Crees que no te he visto yo? Que allá a media cuadra Estás viendo nada más O sea, ¿de qué se trata esto, compadre? Acuérdate de mí, Gil En buena onda te digo Te van a arrumbar al chorizo Por esta, de veras ¿No crees un abogado, tú? ¡Suscríbete al canal!